¿Qué hacemos entonces? Vamos a ir a por la que está aquí, del arco, la que está más cerca Nunca he entendido el atractivo de gente como Asad Es fácil, busca a gente débil y les ofrece poder Les da un propósito ¿Un propósito? A mí me suenan sonradas No sé si es por aquí, eh Uff, suena fea para meter el coche ¿Y cómo acabaste enredada con Asad, por cierto? ¿Un propósito? Mejor no entrar en eso Parecía sentir debilidad por ti No me lo recuerdas Me resultó útil en su momento, pero... Ah, cuéntamelo Prefiero que no Igual con unas copas No hay alcohol suficiente en el mundo Bien, vamos a ir a esta primera fortaleza Parece que se llegan por ahí Ahora gente de Asad aquí Uno de los camiones de Asad Aquí parece despejado Sí Hay que enganchar aquí el caberestante Entonces hay que seguir subiendo con el coche por aquí, por esas escaleras Sube el coche por aquí Me sorprende que el coche suba por aquí Pero no lo que está diciendo ¿Cómo voy a subir el coche por aquí? ¿Sin las escaleras? Voy a probar a enganchar el caberestante desde aquí ¿Llega? Debe llegar Debe llegar La cosa es que no voy a poder subir con el coche ahora A no ser que las puertas estas lleguen hasta aquí abajo Y entonces sí voy a subir el coche Pero... Bueno, sería esto increíble Espectacular, ¿vale? Yo creo que romperemos y vamos a pie Sí, sí Y vamos a pie Bueno, no sé Tengo que subir Venga, venga ya, tío ¿En serio me ha visto? Oye, Nadine ¿Esto es una mano o qué? O sea, me ha tirado, me ha tirado al vacío Me ha tirado al vacío, chaval He ido a golpearle y como ya estaba alerta Pues no me ha dejado mandarlo A ver, ¿pero no se los puede mandar desde aquí o qué? No se los puede mandar ¿No lo ha visto? ¿No lo ha visto? No pares ¡Sigue! Dios, hostia, que ha abusado con la cámara Tío, que no sacaba el arma Tío, que no sacaba el arma He estado dando y no sacaba el arma Sí, le he dado Sí, le he dado Sí, gracias Eso es Está despejado No se puede hacer nada Vamos ¿Y ahora qué? ¿Algún gancho? No, ahí enfrente Aquí vienen los otros Venga, solo tres Bueno Mientras no ataques Uno menos ¿Solo uno? No, solo uno No, era solo uno Joder, le he dado en el casco, tío Vale Está despejado Sí No será el último Había un camión grande aparcado delante Abriremos bien los ojos No, queda otra Ya no se puede hacer nada Además, no importa quién comienza Sino quién acaba ¿Qué es? ¿Es verdad? ¿Qué es? ¿Una capilla? No creo No veo ninguna deidad colgada Busquemos cómo subir Pues por allí hay para engancharse Y por allí hay que ir ¿A dónde? Lo primero para engancharse Pero no veo a dónde ir Ahora qué Estaba bastante claro Lo que pasa es que ese lado no se veía Pues vale Subimos Por aquí Tenemos que llegar aquí al frente Y nos colamos por aquí Días Veo demasiados, ¿eh? ¿A qué viene esa carta? ¿No han salido esos disparos? ¿No han salido? ¿No han guardado? ¿No han salido a nuestros hermanos? ¿Eh? Yo quito los Yo nunca lo he visto Puedo engancharme aquí Pero No sé si engancharme aquí Va a ser una buena idea No sé No hay nadie, no hay nadie No hay nadie No sale el take Que no hay nadie Voy a esperar Porque ahora están mirando aquí ¿Habéis visto algo? Lo que fuera Ya no está Bien Así me gusta Ese es láctico Vale Lo que no sé Lo que no sé Porque no lo han tomado Con la caída Sí, a ver Es que aquí Aquí no se agacha Vale, estoy callado Porque estoy aquí concentrado Intentando hacer esto En ciclo A ver Ese está muerto también Y uno más aquí abajo Y otro que no tenía marcado Hostias No ha sido nada No ha sido nada Ahí tengo para engancharme Por ese lado Están muertos ya No quería caerme No hay uno aquí Este es ese de ahí atrás A ver si se mueve Uf, creo que ese de... Se está mirando Vale, vale, vale Vale, vale Hostia, aquí está el Nadine, tío Por un momento me ha asustado No sabía quién era Bien Vamos a llegar hasta aquí Y vamos a intentar matar al Nadine arriba Está donde ya había marcado Vale Que no caiga el cadáver Importante Pero, vamos a ver Pero, ¿cómo me ha visto este tío? Pero, ¿de quién me ha visto este tío? Si se puede saber de qué me ha visto este tío ¿Qué tal si lo hablamos? ¿Se puede saber de qué me ha visto este tío? Acabemos eso ¡Aunca sus manos! Venga, gracias Nadine Me gustaría saber de qué me ha visto este tío Me encantaría saber de qué me ha visto este tío Bueno, todo se gira la mierda Todo se gira la mierda Y ahora, pues, muchos enemigos esperando Estaría bien haberle dado alguno, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Vienen más? Es que este es el problema, tío De cuando te detectan Que vienen más enemigos de los que había Muerto No, no, no sé quién No se ha encontrado No deben quedar muchos, ¿eh? Vale No ha quedado muchos ya por matar Eso sí, no sé si vienen nuevos Yo creo que vienen nuevos O sea, cuando te detectan Voy a llevarme el francotirador Sí Tiene nueve balas Me llevo el francotirador Me mola bastante el francotirador en Uncharted Pues sí que había otro camino ¿Hola? No, pues no se puede subir por ahí Aunque daba todas las sensaciones Era una piedra de zaje Que se pueden escalar Todo bien Todo perfecto Vale, supongo que no es la entrada ¿Supones bien? Madre mía Verdad, salto más falsa No sé cómo vamos a dar Pero venga Me parece correcto Sí Ahí está ¿Eso qué? ¿Es un ascensor para entrar? Tiene pinta ¿Qué te apuestas a que... Te dije que era una llave Premio para la señora A ver qué hace ¿Qué pasa? Una antigua rompecabezas Ojo Cambiar dial activo Ah, vale, vale, vale Hay que hacer que encajen, ¿vale? ¿Este encaja con este? Claro Voy a hacer una Este no encaja con este Y este... Más o menos Vale, ahora hay que hacer que encaje este de aquí Y este con que tiene que encajar con esto Sí, eso parece Y este último ya, pues... Tiene que encajar aquí en este lado ¿No? No, parece que a esto... A esto le falta algo A esto le falta algo Pero no sé... No sé qué ¿Este de aquí o al revés? Sí, va al revés Las patas esas negras no lo veía yo Nada, claro Vale Pues giremos ¿Lo has oído? ¿Lo notas? Fraser ¿Qué? Mira ahí La leche Hay un relieve enorme tallado en la ladera de esa montaña Y tú, preocupada por girar esa palanca y morir No está tan mal ir con la hija de un arqueólogo Te lo pasarías bomba de pequeña, ¿no? Tuvo sus momentos Aprendí mucho El imperio Joisala Le encantaba Aunque le quitaba mucho tiempo Yo Si voy en busca de tesoros Ya puedo sacarme algo Claro Yo no me arriesgo si no hay un buen cheque Eso imaginaba Como llevar un ejército Una gran responsabilidad Me sale solo Mi padre se jubiló Y me puse andando De un negocio familiar La lié, pero bien Pero ya lo sabrás Tú y los hermanos Drake Erais muy amigos Sí Bueno No es momento para eso ¿Y ahora? ¿Dónde? Hay un fuerte sobre las cataratas con el tridente Y está el fuerte en la montaña con el hacha A ver Supongo que debería que haber preguntado por los Drake Antes de aceptar el No hay mucho que contar Conozco bastante a Nate A Sam No tanto Apareció un buen día Como salido de la nada Ojo eh Estos eventos son después de antes de cuatro Busquemos como regresar al coche Suena bien Sí, suena bien Perdón, a ver ¿Qué ha hecho? Ha intentado bajar por aquí Anda, mira Eh, bueno Algo se puede bajar por aquí ¿Se puede bajar por aquí? ¿Hasta qué punto? Aquí enfrente podemos saltar, ¿no? Vale, ya por aquí Se agradece que haya Caminos de vuelta con vos Sí, cataratas y montaña También la zona esta De la interrogación Que no sabemos que habrá allí, pero Pasaremos Que sepas que Nathan Drake Ya no está en mi vida No tienes que preocuparte por él Tenía mis dudas ¿Por qué aceptaste mi oferta? A caballo regalado Sobre todo cuando todo el mundo Parece empeñado en verme callar Eso he oído Pero lo bueno es que Ah, hay un lado bueno Cuando la gente tiene unas expectativas Muy bajas Es más fácil cogerlos por sorpresa A mi modo de ver Este negocio ya es bastante duro De por sí Hay que aprovecharse De cualquier ventaja A ver ¿No es por aquí? Vale, sí, sí, es por aquí Pero No se ha entrado por aquí ¿Siempre has trabajado sola? Casi ¿Qué edad tenías cuando empezaste? Poca Aprendí temprano a dejar Que la gente creyese Que se estaba saliendo con la suya Para salirme con la mía Al final Demasiado sutil para mí Siempre he preferido el enfoque directo Mientras te funcione Es por ahí Creo Creo Se diría que ¿No? Pues no Pues me he pasado Es Entonces ¿Por dónde es, tío? Es aquí A la derecha Vale, pero hay que entrar Por aquí no se entra Tío, es que ahora me parece Si está muy bien para verlo Pero Es complicado Interpretar aquí después Creo que hay que pasar por el puente este ¿Vale? Sí, pero para pasar por el puente Hay que subir a alguna zona de tierra por aquí Por aquí enfrente Hay que subir por aquí Y ahora por aquí y para allá, ¿no? Ahora sí Ahora este sí es el camino Y esa la subida Pues Ah, pues sí Pensaba que no iba a subir el coche por aquí Pero sí Sí lo he hecho Supongo que toca subir por aquí Ahora está llegando aquí arriba Ah, vale Vale, pero aquí no es Aquí no es donde teníamos que venir Esto supongo que es lo que se abrirá Cuando ya hayamos pasado por el resto de sitios Majestuoso ¿Cuánto crees que se tarda en tallar algo así? Años Décadas incluso La gente de Joisala tenía maña para la piedra Y para la guerra, parece También Harían esto Para conmemorar sus victorias contra los persas Diría que presentaron batalla Así es Pero no duro Aunque a nosotras nos beneficia, ¿eh? Esa talla me suena Esa talla Es idéntica A la del disco ¿Y qué significa? No lo sé Pero Parece que tenemos Que buscar dos símbolos más Vamos allá Bien, pues eso es lo que tenemos que hacer Ir a por dos símbolos más Veamos el mapa ¿Qué ha actualizado exactamente el mapa? No lo sé Vale, el siguiente punto Siguiente punto Vamos a ver Vamos a ir Hacia esa parte de arriba Vale, estoy a la fortaleza de arriba Después pasaremos por la zona de la derecha Que no sabemos lo que es Y terminaremos con la última fortaleza Vamos a hacerlo en ese orden Por cercanía Básicamente Voy a ir estando aquí ¡Uf! No lo he caído, ¿eh? ¿En serio, tío? ¿No me vas a dejar tirarme por aquí? Me van a frenar Me van a frenar Me van a frenar Me van a frenar unos arbustos de mierda Bueno Pues nada Me dejaremos por aquí Por aquí Me voy a meter por aquí A la izquierda Y es por donde estábamos viniendo antes Que esto es camino de la fortaleza Vale La fortaleza exactamente es Está aquí delante Yendo al camino recto Deberíamos encontrarlo Podemos ir por aquí Y la fortaleza es esto de aquí Supongo que encontraremos Gente de Asaf Por aquí ¿Estoy en la fortaleza? ¿Dónde estoy? Sí, sí Está por ahí dentro Eso está para que el coche entre por aquí Así que, sí Debe ser por aquí Puede que haya más gente ahí, ¿eh? No digas puede Di Hay más gente aquí Vamos a dejar el coche ya listo para salir Venga Vale Veamos que encontramos en esta fortaleza Que supongo que encontraremos pues Otro de los símbolos estos Que estábamos viendo Y Se abrirán Más cataratas Y bueno pues Ayudaremos a que esa puerta se va Esta es la parte del hacha No me jodas que hay que subir el coche hasta aquí Pues sí ¿Me voy a conducir yo? Sí, nadie Quiero tener nada Lo máximo que puedo hacer Que hay el coche es esto ¿Llegar cabrestante tan lejos? Sí El hacha de Shiba Oye, podría darle a Nadine Y perdemos menos tiempo ¿No? Gracias Se conduce Claro Marcha atrás De nada Me he dado vacilada de Klaar Bueno, supongo que Nadine se bajará ¿Voy a andar? Sala contra el tigre Sí Pues Sala Protegía a su gurú Y mató al animal De un solo golpe Bueno De ahí procede el nombre de Khoi Sala Khoi significa golpe en su lengua Eso de No, no, no Eso de que lo mató de un golpe al tigre Menuda exclusividad El agua está bien Pero no Nada Eso de que lo gasto El veo que estaba intentado Estaba intentando bucear Pero no me dejaba Porque estaba hablando Bien, vamos por aquí Uy Madre mía, ¿no? Qué capacidad pulmonar Madre mía Espectacular, ¿eh? Anda Mira que tenemos aquí Sí Y eso a nosotros nos va a servir Sácalo Sácalo que nos lo quedamos Corrijo Nuestro equipo de escalada La escarpia Muy útil la escarpia Y una mecánica de Uncharted 4 Que recuperamos aquí No deja de ser Un juego posterior Uncharted 4 Así que es normal Que aproveche estas cosas Hay que bajar, ¿no? Sí Me han puesto el arma Me han puesto el arma Joder La cantidad de enemigos Que hay Eh... Ya Esto, ¿cómo lo hacemos? Esto está complicado Este no se pone en este lado No No se pone en este lado No me vea nadie No me vea nadie Lo que me extraña es que nadie haya visto el cadáver de este tío Son cuatro No son muchos Pero... No sé si bajar por aquí Pero, ¿qué? Espera, ¿qué ha sido eso? Nada, porque he caído al agua No hay nadie Un segundo Te he visto algo Yo te he cubierto Sí, he cubierto Sí, están aquí ¡Lo han visto! No escaparás de este Hostia, son OP-90 Que no puedan escapar ¡No pierdón! ¿Qué le pasa a ese tío? ¡Ese no lo he dado, ¿veis? A tu casa Bueno No ha sido Nuestra mejor participación Punta de flecha A3C ¿Cómo punta de flecha? Punta de flecha No lo sabía Había una OP-90 por aquí, ¿he visto? Trae, trae la OP-90 Bueno, es que tengo francotirador, tío Me quedan cinco tiros de francotirador Voy a quedarme con el francotirador Pero no sé si es que estaba fallando yo los tiros Supongo que estaba fallando los tiros Pero vamos Creo que lo estaba dando claramente Ay, señor No puedes disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad No te lo puedo conquistar No te lo vayas No Miguel